Hola a todos, ya bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Juega Conmigo El día de hoy tengo algo de Violeta para los fans de Violeta, un nail artbook Este es un libro del que podemos sacar diferentes diseños de uñas También aprender sobre uñas El problema es que todo está en francés Si entienden el francés es perfecto, pero también se pueden guiar con estos dibujos Por ejemplo aquí dice 40 minutos, me parece que todos podemos reconocer lo que dice Una estrella me imagino que significa que es fácil Y así La primera parte del libro se trata de tips Ideas para pintarse las uñas Con corazones, estrellitas Y la segunda parte del libro podemos hacer nuestras propias creaciones En estas uñas Ahí están la mano derecha y la izquierda Y podemos hacer todo eso, o también podemos utilizar estos stickers Para hacer nuestros propios diseños Esto es algo como el libro de My Top Model Se pueden hacer cosas muy interesantes También aquí en la parte de la piel Podemos hacer un tattoo Incluye muchísimos stickers, parece ser divertidísimo Y muchísimas páginas Y muchísimas páginas Como les dije El único problema es que está en francés Aquí dice También en francés Que podemos hacer todos Diseños con todos estos colores que están aquí Y con estos elementos de aquí Al parecer es como una actividad O como un juego Este es para Music Lovers Por ejemplo Podemos hacer con estos colores Y estos elementos Otra tarea de aquí Es que se haga un diseño romántico Con estos corazoncitos Y estos tonos de rosa y lila Se ve bastante divertido La verdad Y bueno Sería perfecto Me imagino que es perfecto Para quienes hablan francés Son como retos O trivias Tal vez Y lo mejor es que tiene muchísimos tips Para aprender a pintarse las unas Si quieren que haga un diseño con este libro En un próximo video Escríbanmelo en los comentarios Denme un like Si les gustó mi video Para presentar este libro A pesar de que está en francés Me parece que es bastante cool Que es súper genial Parece ser divertidísimo Y me parece que los fans de Violeta Lo van a amar Vean nuestros otros videos Tenemos muchas cosas de Violeta Si están buscando un regalo Para alguna fan de Violeta También tenemos cosas de Barbie De Monster High Cosas muy diferentes Para todos los gustos Si les gustan los juguetes Suscríbanse a nuestro canal Y hasta la próxima